Bueno, vamos a esperar un momento y voy a enviarle invitación Ahí creo que estás Hola, ¿cómo estás José Miguel? ¿Cómo estás Nava? ¿Me escuchas? Todo bien, ¿cómo está usted? Te escucho perfecto, ¿usted a mí? Chévere, te veo como que... Ah, ahora sí, ahora sí te veo bien ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes a toda nuestra audiencia Vamos a esperar que haya un poco más de gente que están apenas instalando Bienvenido a Punto de Inflexión Encantada de tenerte por aquí en un tema interesante No, gracias La audiencia es excelente Voy a esperar que empieces a avisarle como que a todos nuestros seguidores para que se vayan conectando Seguro Y mientras, bueno, cuéntame Cuéntame un poquito de ti mientras que llegan los seguidores aquí a vernos Bueno, merideño de corazón porque de nacimiento soy valerano pero me formé en Mera Me gradué en la Universidad de los Andes en el 2010 en algo que nada tiene que ver con la promoción de las ideas de la libertad y en el 2014 comencé a escribir para un medio de comunicación en España en Barcelona estábamos escribiendo yo era uno de los escritores Anclas escribía todos los días un artículo pero era un contenido muy sencillo contenido para para los millennials y a mí me gusta escribir historias románticas entonces tenía un segmento de de ese tema y luego me dijeron que si quería escribir sobre política por la situación de Venezuela y bueno la corriente de ellos era muy diferente a la mía yo empecé por la libertad la propiedad y la vida y con una promoción al sistema capitalista muy fuerte y aproximadamente unos seis meses después de estar escribiendo todos los días con ellos me pidieron que que no siguiera publicando mi contenido y está entre movimientos libertarios medios libertarios dándole el apoyo a todos los medios alternativos que surgen como diseñador gráfico y diseñador web trato de hacer todo lo que esté a mi alcance para para que todos aquellos que quieren tener un medio de comunicación alternativo lo puedan tener y bueno ha sido una jornada bien de muchos altibajos pero que ha valido la pena buena experiencia además porque has hecho como de alguna manera un recorrido importante sí sí se ha paseado se ha conocido gente muy buena actualmente estoy en la Florida desde hace ya seis años y y de verdad que ese trabajo ha servido para conocer a la a las mejores personas del mundo y todavía hay muchísimos más allá afuera que están esperando por descubrirse o por ser descubiertos las dos cosas así es pienso que hay muchas personas todavía que no han salido a la luz pero que realmente son el impulso para para luchar por la recuperación de Venezuela y aprovecho eso para preguntarte José Miguel república o democracia para Venezuela ¿cuál es tu opinión? Bueno yo tengo un debate muy fuerte con la palabra democracia porque uno de los problemas más típicos dentro de Venezuela y en Latinoamérica en general suelen confundir la palabra democracia con libertad y tratan de defender esas banderas de la vida José Miguel no sé si es tu señal o será la mía pero se escucha como un poco entrecortado no sé si las personas nos están oyendo claramente o soy yo la que no te escucha bien no no yo te escucho perfecto de hecho se ve bastante borrosa déjame déjame hacer una prueba no te veo nítido pero tampoco te escucho con mucha claridad déjame ver porque en realidad en la zona donde estoy actualmente la conexión internet es muy de teléfono es muy muy baja no sé si si ha mejorado un poco sí mejoró un poco de hecho la imagen mejoró un poco sí ok bueno fíjate que te decía que con respecto a la democracia yo no soy defensor del sistema democrático en lo absoluto entiendo que puede servir para para elegir los representantes que van a formar parte de la institución del gobierno y al estado yo como libertario tengo la visión de que si es posible que reduzcamos al estado a su mínima expresión hasta el punto que los ciudadanos lleguemos a demostrar que no hace falta y que no es necesario ojalá no estemos equivocados en eso los libertarios pero la democracia suele confundirse demasiado con la palabra libertad especialmente en Venezuela en Latinoamérica y en líneas generales en el mundo cuando me preguntan cuál es la forma correcta de organizar al gobierno sin duda alguna que voy a pensar en la estructura de la república y no solamente en la estructura de la república sino también voy a pensar en el federalismo en esa independencia que debe existir entre cada estado al momento de organizarse basado en sus propios recursos basado en las propias necesidades y mientras más segmentado lo hacemos y más pequeño lo hacemos es mucho mejor para quienes están conviviendo y quienes están disfrutando de los que se suponen deberían ser unos beneficios de contar con un gobierno de contar con un estado de contar con una institución como esta que la mayoría y que cualquier mayoría sea la que tenga la decisión de votar y que 51 pueda acabar con la vida de 49 eso a mí no me parece correcto de hecho soy más promotor de que de que si vamos a hacer una elección o una participación de voto popular yo creo que ahí entra entonces una participación muy pesada muy seguramente del estado con la que los libertarios lamentablemente vamos a tener inconvenientes claro claro entonces hablaríamos realmente de una república si me ponen a elegir entre democracia y república sin duda alguna que voy a elegir la república por encima de la democracia porque no considero que esa sea la forma correcta de organizar a la sociedad sin duda alguna que los del derecho 9 creo que ya los venezolanos y el mundo en general sabe que eso no funciona y creo que hay que buscar otras formas de decidir quiénes son esas figuras que 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 asumen el poder político para la protección de la vida la libertad y la propiedad de los individuos no debería haber ninguna actividad adicional delegada a este me estás perdiendo me estás escuchando te perdí no te escucho probablemente sea tu señal nuevamente no sé si me estás escuchando José Miguel me escuchas yo no te escucho en este momento se quedó como congelada la imagen a ver a ver a ver si ahora me puedes escuchar tú no sé si me oyes no sé si me oyes sí creo que le entró una llamada vamos a esperar a ver que él vuelva porque casi no se le escuchaba nada así que vamos a ver aquí está de nuevo ahí lo voy a conectar volviste probemos a verte sí es que es que un momento que no te escuché más y creo que después te entró la llamada y quedaste ahí como no simplemente se cayó la conexión de Instagram me dijo full connection ya ajá entonces perdón recapitulamos un poquito me decías que si te pusieran escoger entre república y democracia escogerías república pero realmente qué propones tú si en ese caso realmente no es la república lo que te a lo que te inclinas más no en realidad la forma de organizar al gobierno especialmente en un sistema como el de nosotros en Latinoamérica la república es el modelo ideal ahora aquí apelo yo a que esa república no se empiece a parecer a un estado poderoso a un estado que lo controla absolutamente todo y que se hace cada vez tan grande y tan grande y tan grande que los derechos de los individuos se empiezan a coartar y se empiezan a hacer cada vez más pequeños yo creo que la época en la que estamos viviendo y especialmente con la experiencia que hemos tenido desde el 2020 para acá que es como una forma radical de ver absolutamente las cosas y de ver la importancia que tiene el reconocer el poder que tiene el gobierno sobre la vida de los ciudadanos creo que deberíamos apostar a que si la república nos ayuda a encaminar el sistema de gobierno hacia algo cada vez más pequeño y esto ya es una posición muy de la filosofía que yo defiendo el objetivismo y de lo que algunos llaman el minarquismo que es tratar de conglomerar al gobierno en unas funciones muy pequeñas y muy limitadas que simplemente se delimitan a seguridad y a justicia únicamente a través de ahí nosotros los libertarios no confiamos en que el estado tenga deba tener responsabilidad de hacer de manejar medios de comunicación de manejar medios de producción de tener que otorgarle a la persona a las personas lo que hemos conocido como derechos como la vivienda la la educación la salud no somos partidarios absolutamente de nada de eso pero si el sistema de gobierno se nos empieza a parecer demasiado a un estado todopoderoso desde el punto de vista libertario nosotros inmediatamente nos vamos a oponer así que tiene que servir la república para estructurarla de una manera que le convenga a la gente que se preserve en la vida la libertad y la propiedad de las personas claro claro entiendo fíjate yo creo que compartimos que las instituciones internacionales tradicionales son un pozo séptico literalmente pero podemos hacer que podemos hacer al respecto no es un secreto para nadie que nosotros necesitamos de esas instituciones pero realmente no nos han ayudado no nos han brindado el apoyo que necesitamos de alguna manera nos han utilizado más bien como una pieza de ajedrez como para mostrarle al mundo que ellos sí nos apoyan pero realmente nos ayuda realmente eso nos ha beneficiado nos ha traído algo que podamos rescatar yo no creo que nosotros necesitemos a las instituciones tradicionales y mucho menos a las instituciones internacionales de hecho eso es lo que ha venido haciendo la falsa oposición dentro de Venezuela simplemente apalancándose en el reconocimiento que le dan estas instituciones porque efectivamente ellos saben hacer lobby político y tienen pulmón político y tienen pulmón financiero para moverse llegar a las instituciones como la organización de las naciones unidas etcétera etcétera y hacer todo el lobby político para que eso le sirva para una excelente fotografía que se le viraliza para un video que ruedan todos los medios de comunicación que pertenecen al establishment y que pertenecen al status quo y de esa manera se manipula a la población al hacerles creer que porque ellos tienen el reconocimiento de esas instituciones internacionales entonces ellos son los líderes o los que han venido a la tierra para salvar estemos hablando de Venezuela estemos hablando de Cuba estemos hablando de Nicaragua de cualquier país que esté pasando por una situación similar a la de nosotros el camino cuando el poder político tiene este tamaño que estamos viviendo nosotros que es el tamaño de instituciones que se empiezan a parecer a un gobierno mundial y que se empiezan a parecer mientras más grandes se empiezan a hacer estas instituciones más difíciles para los ciudadanos locales poder satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas porque la burocracia se empieza a hacer mucho más grande el camino se nos hace cuesta arriba pero en realidad la forma de romper con este sistema simplemente no prestándose para el reconocimiento de estas instituciones es es un cambio de paradigma y los cambios de paradigma son muy difícil de llevarlos a cabo porque todos queremos ver resultados en el corto y en el mediano plazo pero nosotros tenemos que pensar tener una visión mucho más largoplacista una visión de cuál es el mundo que yo quiero dejar cuando yo me vaya independientemente de que sea cual sea la visión que uno tenga de la muerte dependiendo de las creencias que cada quien tenga qué es lo que yo quiero que quede o sea aquí van a quedar mis hijos van a quedar los hijos de mis hijos posterior a eso van a venir otras generaciones se supone que yo vengo a este mundo con la intención de dejarlo mejor que como lo encontré que como lo recibí si yo tengo esa visión entonces me preocupo por trabajar y aportar todas las cosas que hagan posible que en el mediano o en el largo plazo esos cambios ocurran imagínense que yo empiezo a formar a mis hijos diciéndoles que la organización mundial de la salud es una organización que vale la pena reconocer lo que diga con todo el desastre que causó el año pasado desde el año pasado para acá imagínense que le digo a las naciones unidas a mi hijo que las naciones unidas es una organización respetable o que le digo que un gobierno mundial que se constituye a partir de un grupito de gobiernos que consideren que nos pueden mandar a todos eso es legítimo si yo le empiezo a enseñar eso a las generaciones que es lo que viene tiene mucho más control estatal tiene mucho más control de un grupo pequeño sobre las masas y los derechos fundamentales de mis hijos y de los hijos de mis hijos van a irse haciendo cada vez más pequeños entonces hay que comenzar con el rompimiento del paradigma ahorita no significa que la ONU va a desaparecer mañana no significa que las naciones unidas va a desaparecer mañana o que la organización mundial de la salud la gente le va a dejar de creer de la noche a la mañana pero yo tengo que hacer el trabajo y tengo que hacer la primera parte y la primera parte es empezar a formar una generación que desconozca estas instituciones y que se empiece a constituir de otra manera y que empiecen a resolver los problemas de manera más local y no pensando en un gobierno global al que yo definitivamente le tengo pánico claro fíjate algo tú eres un muchacho bastante joven y vemos que 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 me puedes decir de esa juventud venezolana que viene digamos en este proceso de descomposición junto con el país ¿cómo rescatamos a esos jóvenes? ¿qué les dices tú a esos jóvenes que hoy se encuentran ahí digamos tratando de sobrevivir en un país bizarro con una cantidad de 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 sistemas que se disparan simultáneamente con la corrupción con con la inseguridad con con el el ese 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 monstruo de lavado de dinero que recorre las calles de Venezuela y que se y que se ha llevado por delante a todo el mundo convirtiéndolos casi en corruptos de alguna manera indirecta sí totalmente y ese y ese es uno de los problemas más graves que se puede conseguir la juventud al momento de establecer cuáles son los valores y los principios que quiere defender y que van a regir su comportamiento yo soy un defensor radical de las nuevas generaciones y yo no creo que las nuevas generaciones estén perdidas como cada generación ha querido hacer creer que la anterior está yo no soy partidario absolutamente para nada de eso creo que la generación que viene es el resultado de lo que nosotros hacemos hoy día yo soy el resultado de lo que mis padres y los abuelos y mis abuelos hicieron y si yo acuso a las nuevas generaciones de estar comportándose de una manera sucia perversa perdida etcétera etcétera entonces me estoy acusando indirectamente a mí porque fui el que pasé esos valores de arriba hacia abajo y mi padre me lo pasó a mí mi abuelo me lo pasó a mí etcétera etcétera creo que algo muy clave especialmente en una sociedad pervertida por el chavismo como la venezolana es que los jóvenes empiecen a ser muy selectivos al momento de elegir quiénes son los ídolos y qué cosa defienden nosotros el ser humano por naturaleza necesita liderazgos y se alimenta de eso el ser humano por naturaleza necesita ídolos y los ídolos nos ayudan a formar una imagen de cómo quisiéramos ser nosotros en el futuro eso a mí me parece brillante y no tengo absolutamente nada en contra de quienes siguen personas porque respetan el liderazgo que representan o porque tienen ídolos y los ven como unas estrellas o como personas a las que quisieran ser pero más importante es seguir ideas y dentro de una sociedad como la venezolana creo que más bien el joven tiene una oportunidad increíble de descubrir y de saber muy rápido qué es lo que está mal y cuando sabe así de rápido qué es lo que está mal la naturaleza del ser humano lo invita a pasar a una mejor posición y esa mejor posición no solamente se refiere a algo económico o no solamente se refiere a un estatus social se refiere al hecho de cómo yo alimento mi personalidad para ser mejor que esta porquería que me rodea y yo creo que subestimamos muchísimo que eso pueda pasar entre los jóvenes pero yo que comencé con estas ideas de la libertad cuando tenía 22, 23 años aproximadamente y ahorita tengo 37 yo he visto los cambios y he visto el crecimiento y la cantidad de jóvenes que se suman a la defensa de las ideas de la libertad y no los vemos en los medios tradicionales porque a los medios tradicionales no les interesa que eso se haga saber pero cuando uno empieza a mandar mensajes en Twitter cuando uno empieza a comunicar su contenido en redes sociales y cuando uno empieza a integrarse con organizaciones que están promoviendo estas cosas uno se da cuenta que los jóvenes son todo lo contrario a los que los medios de comunicación tradicionales nos quieren creer y es mentira que la gran mayoría de ellos son progres que son de izquierda que son marxistas leninistas eso es una gran falacia que nos han vendido a través de los medios es importante porque además yo pienso que la base para poder recuperar toda esta juventud es la educación y dentro de la educación los valores los principios la ética moral que se ha perdido o sea es impresionante a veces ver cómo se ha ido generando todo esto pero pienso que los jóvenes son el motor de lo que nosotros queremos a futuro de hecho ellos son los que finalmente van a a ser esos libertarios que van a lograr un mejor país para que sus abuelos lo disfruten tal vez con sus padres y le tengo mucha energía puesto a eso desde que nosotros fundamos la revista de verdad que el centro han sido siempre los jóvenes y cuando estamos haciendo la edición de artículos si bien nos aseguramos a que todas las personas que publican o que van a crear contenido ahí promuevan ideas libertarias una de las cosas en las que yo personalmente soy mucho más necio es que el contenido sea digerible para los jóvenes si no es digerible para los jóvenes el contenido no sale por muy bueno que estés hablando o por muy buena idea libertaria que estés promoviendo entonces creo que si muchos hacemos eso las nuevas generaciones van a ser mucho mejor que la de nosotros y mucho mejor que las anteriores y esa debería ser la apuesta o sea no tiene por qué haber una competencia entre la generación mayor con las generaciones jóvenes mi voto es para que los que vengan sean mejor que yo y vivan mejor que yo y estén mejor que yo ese debería ser el voto así es así es es igual que tú pienso que igual la juventud es el futuro definitivamente y es y es realmente el motor que va a impulsar a estos a estos venezolanos que aún todavía están detrás de las de las cortinas digamos que todavía no se muestran a la luz pública para ver buscar la manera de salir de todo este de este sistema estacatombe que nos ha tomado el país lo tiene secuestrado de manera tan criminal y tan dolorosa para todos los venezolanos que estamos fuera y dentro de Venezuela sí es una lástima es una lástima porque primero todos sabemos que dentro de Venezuela hay demasiado potencial un potencial desperdiciado que creo que es lo que causa lo que causa mayor dolor el saber que se pueden hacer cosas maravillosas en tantas ciudades de Venezuela que tienen tantos recursos y tantas tanto que podríamos ofrecerle incluso a otras culturas para para convertir a Venezuela en un país productivo y a los venezolanos en unos ciudadanos totalmente independientes es lamentable porque no sabemos en realidad cuál es la salida y cuando mencionamos asuntos como bueno se trata de que tenemos que organizarnos en pequeños movimientos y romper el sistema tradicional no hagas la política tradicional totalmente a los partidos los chamos empiezan no tienen esa capacidad de mirar hacia el futuro y darse cuenta bueno yo lo empiezo a hacer ahorita en 15 años de seguro me consigo un cambio no yo quiero el cambio ya yo quiero el cambio ya y el que me lo está ofreciendo es el que vino con la franela naranja que dice voluntad no sé qué demonio y me está no sé diciendo que que si yo participo en este evento entonces lo voy a conseguir cambiar ese chip es difícil pero creo que mientras la crisis se siga afincando más y mientras más personas vayan promoviendo estas ideas y estas cosas eso ese número de chamos lo vamos a ver incrementarse de manera abismal claro que sí estoy totalmente de acuerdo contigo de verdad estoy completamente de acuerdo es así como funciona quebrar esas instituciones esos partidos políticos que lo que han hecho es convertirse en unos parásitos del sistema y que viven del sistema y lo mantienen intacto para ellos poder seguir chupando de él totalmente totalmente hicieron de la política sucia un negocio y como no producen absolutamente nada de valor para la sociedad pues simplemente se enriquecen desde la porquería y de la sociedad por supuesto que sí te hago una pregunta ¿es la privacidad un derecho? por supuesto que lo es y de hecho creo que la hemos estado hemos estado renunciando a ella de muchas maneras justamente en uno de los mensajes que mando semanalmente a los que están suscritos a la revista yo tengo algo que creé que se llama el mensaje del editor me gusta escribir en 4 o 5 minutos un contenido sencillo que trae unos extractos de tweets que mandé durante la semana y suelo grabárselo a las personas para que el que no quiere leer o le da flojera leer o no le conviene leer en esos momentos pues sencillamente lo escuche y creo que es una de las cosas a las que hemos estado renunciando tanto y tanto y tan seguido que las personas terminan pensando que si tú quieres conservar tu privacidad y tu información ajena o alejada del alcance de las personas que no te conocen o del gobierno entonces es porque tú tienes algo malo que esconder y en realidad cuando nosotros queremos mantener nuestra privacidad alejada de desconocidos y de cualquier otro y especialmente del estado es porque queremos preservar lo bueno es porque queremos mantener lo bueno para nosotros la privacidad se parece mucho al derecho de propiedad es mío nadie más tiene derecho a tocarlo sin mi consentimiento y si yo doy mi consentimiento lo que vaya a pasar posterior ahí con esos derechos que yo estoy delegando pues va a ser mi responsabilidad pero no es que otro tiene el derecho a venir a invadir o a tomar la información personal mía y eso aplica para situaciones como los bancos y la información que suministramos a los bancos nadie tiene el derecho a saber cuánto dinero tengo yo en la cuenta porque hay la seguridad nacional quiere saber si Narda tiene 20 millones y de dónde vino ese dinero etcétera etcétera esas son cosas que se ha inventado el estado para atribuirse funciones que le permiten a ellos poder investigarte tu vida constantemente y lo hemos renunciado a nivel político y lo hemos renunciado actualmente a nivel de las redes sociales porque creo que la forma más moderna en la que nosotros renunciamos a nuestra privacidad es a través de estas cosas con la información que delegamos con simplemente aceptar los términos y condiciones totalmente totalmente realmente finalmente somos vulnerables somos vulnerables porque hemos perdido la privacidad absoluta totalmente pero sabes que yo puedo visualizar en las nuevas generaciones las nuevas generaciones especialmente con esta onda de los videojuegos y de la forma en la que ellos se comunican que es totalmente diferente a la de nosotros fíjate que pensando en la primera red social que conocimos todos fue Facebook para uno crear una cuenta de Facebook usted tenía que dar su nombre verdadero la información de donde vivía y a medida que fue pasando el tiempo ellos fueron agregando más información supuestamente para verificar que tú eres tú o sea que tú eres tú pero las nuevas generaciones no se comunican así las nuevas generaciones cuando reciben todas estas preguntas de las nuevas redes sociales que se están utilizando y de las nuevas aplicaciones de chat que se están utilizando los jóvenes utilizan seudónimos y en esos seudónimos a veces no saben si la persona que está al otro lado es una mujer y un hombre sí ok y lo hacen y lo hacen y lo hacen es por el hecho de que quieren se sienten inseguros cuando un desconocido sabe quiénes son ellos y dónde viven y qué están haciendo entonces creo que de manera muy natural y también la tecnología está ayudando mucho a eso está llevando a las nuevas generaciones hacia querer proteger un poco más la privacidad y cuando escuchan a los padres hablar de cosas como lo que Facebook está haciendo con mi información personal lo que Twitter hizo con nuestra información personal los jóvenes empiezan a desarrollar como que esta necesidad de ok si mi papá está diciendo que eso no está bien significa que yo debo proteger y no ceder mí y ellos son unas esponjas y los cerebros son simplemente unos chips programables y lo que ellos van escuchando todo el tiempo es lo que va rigiendo y va determinando la forma en la que piensan entonces creo que definitivamente vamos hacia hacia un lugar mejor aunque el establishment nos quiera hacer creer que es todo lo contrario no caigo en ese cuento así es yo pienso que igual este este nuevo sistema que va evolucionando evidentemente vamos desarrollándonos dentro de la tecnología empezó a ser nuestra enemiga sin darnos cuenta porque nos hizo vulnerables a nuestra privacidad y de repente podía estar hablando con una persona a través de una plataforma sin siquiera saber realmente si esa persona era real totalmente y ya saltamos a un montón de cosas la pedofilia el sadismo la violación o sea el abuso el acoso actualmente si uno googlea el nombre de una persona por lo menos acá en los Estados Unidos si yo googleo el nombre de una persona me hace el nombre completo inmediatamente los primeros enlaces que me consigo en Google son enlaces que me están ofreciendo darme un reporte de esa persona en la que me van a dar la dirección el número de teléfono etcétera etcétera la sección de reporte la aplicación porque no hay ninguna persona diciendo simplemente un robot jalando información hace un perfil muy acertado inicial de quién es la persona que uno está buscando en Google entonces por decir un ejemplo yo puse Carlos Manuel Rangel Pérez y entonces él hace un perfil y me pregunta ¿dónde crees que vive Carlos Manuel? entonces no, vive en Miami ¿cuál es el zip code de él? este zip code y él empieza a filtrar y empieza a descartar personas hasta que da un reporte y dice muy probablemente la persona que usted está buscando es Carlos Rangel es Carlos André y tiene esta edad y entonces si uno sabe a quién está buscando uno dice ok esta es la persona y después dice ¿quiere un reporte más profundo? y usted le puede decir que sí obviamente lo va a pagar pero en ese reporte profundo el robot empieza a revisar Facebook Instagram LinkedIn Twitter las redes sociales para hacer el match de toda la información con el nombre y poder entregarte la información más acertada y si lo pagas vas a recibir la información de la persona que tú estás buscando la información exacta eso es renuncia total de la privacidad porque creímos que el Estado tiene derecho a saber todo sobre nosotros claro lo que yo he visto mucho que ha sonado mucho son ese robo de identidad dentro de algunas plataformas chat estas plataformas de consigue haz amigos y busca una relación y de repente empiezas a ver que hay mil personas con la misma cara exactamente le han robado la identidad entonces tú dices ¿qué pasa en esa nube? o sea ¿buscas José Miguel y busco una foto tuya y me van a salir muchos José Miguel con otros nombres tal vez pero con tu cara? sí y es perverso es perverso y te roban tu identidad y te roban tu privacidad que es tan importante para el ser humano además es muy probable que alguien se esté haciendo pasar por Narda ahorita o se esté haciendo pasar por José Miguel ahorita y que la persona que está escribiéndose hablando crea que eres tú o que soy yo así es totalmente totalmente te hago una pregunta más ¿por qué el capitalismo es amigable con el medio ambiente? bueno fíjate que ese es un artículo precisamente de uno de los escritores de la revista que yo considero un genio y él se llama Nixon Piñango y Nixon Piñango suele hacer investigaciones muy profundas antes de publicar un artículo hay muchas de las cosas que nosotros disfrutamos actualmente que son precisamente el resultado de la libertad económica de la libertad política y de el dejar hacer eso que en capitalismo se le conoce como el lazysfare cuando los cuando la izquierda cuando el sistema socialista trata de hablar de causas como el medio ambiente etcétera etcétera la única solución que ellos tienen para esto es crear una institución que simplemente va a tomar mucho dinero de los contribuyentes y que lo que va a hacer es presionar a la empresa privada para que se comporte de la manera que el burócrata considera que es la correcta para resolver el problema X mientras tanto en un cuartico de investigación y desarrollo en una empresa privada está un inventor un ingeniero y un loco creando una máquina que viene y te saca una planta sin hacerle absolutamente ningún daño y va y te la siembra en otro lado porque por ahí va a pasar una carretera el estado viene el estado en la figura de el control y el poder descentralizado viene es a imponer políticas como si yo escribiera una ley entonces la gente ya se va a comportar en consecuencia mientras que el capitalismo simplemente se consigue con un problema y consigue una solución para el problema y usualmente esas soluciones requieren la inversión de capital de una persona requieren la inversión de tiempo de esa persona y un riesgo de si la casa va a funcionar o no y además quien va a decidir si esa solución que se está dando es correcta o incorrecta funciona o no funciona no solamente va a ser el medio ambiente sino la misma gente cuando cuando yo voy a un supermercado tengo la oportunidad de hacer una elección de X producto y puedo leer en el empaque que el producto es protege al medio ambiente o no lo daña no daña al medio ambiente etcétera etcétera y eso es el resultado de un interés económico que tuvo una persona y que se fajó a hacer la investigación porque entiende que la gente a la gente le preocupa lo que le puede pasar al medio ambiente con lo que ellos consumen pero el Estado que funciona de manera muy diferente y el poder centralizado simplemente trata de hacer todas las cosas por imposición si me preguntan a mí cómo quiero vivir yo prefiero ver soluciones de creativos y prefiero ver soluciones de ingeniosos y de genios que bastantes que los hay pero que simplemente las regulaciones no los dejan existir y no los dejan existir porque el Estado y el gobierno siempre está buscando maneras de justificar su existencia y entonces para poder justificar la existencia crea un problema y luego el que crea el problema dice que tiene la solución pero la solución es un documento firmado que va a obligar que las personas supuestamente se comporten de una manera u otra entonces la mejor manera de ayudar al medio ambiente es simplemente dejar que los genios creen de manera libre dejarlos a cero o sea esa palabra de Lazy Fair que viene de Francia y es muy famosa y los defensores del capitalismo la mencionamos muchísimo cuando el Estado a mí me pregunte mira qué podemos hacer para ayudarte déjame déjame en paz déjame ser porque yo voy a conseguir la solución a los problemas que yo tengo y usted no tiene por qué estar en el medio claro estoy de acuerdo así es te pregunto ahora ¿qué debemos hacer los venezolanos para unirlos en una oposición real y genuina que represente a los ciudadanos tú como joven ¿qué nos puedes decir de eso? a mí me ha gustado mucho las propuestas que han surgido en el exterior de gobiernos en el exilio cuando se trata de funcionar dentro de un sistema político tradicional como el que habíamos conversado al principio si lo que queremos es amasar apoyo político y lograr hacer lobby político dentro de las instituciones tradicionales que consideremos más legítimas que consideremos que pueden hacer absoluta que pueden hacer algo entonces definitivamente en el caso especial de Venezuela el gobierno debería constituirse en el exilio y ese gobierno en el exilio no debería tener ninguna relación pero cero relación con la forma tradicional en la que se han venido haciendo las cosas en Venezuela eso quiere decir que no se le va a dar prioridad a las personas que son las principales figuras políticas de Venezuela que Leopoldo López no tendría que ver absolutamente nada en lo que está ocurriendo que Guaidó simplemente termina siendo olvidado por los venezolanos como una mala experiencia que Capriles termina siendo separado por completo y enterrado en el olvido porque en realidad lo que fue es una gran estafa y los ciudadanos terminan organizándose dando legitimidad a personas que en realidad ya han demostrado en todo este tiempo en todo este tiempo que primero no tienen lazos con el chavismo y segundo que tienen la verdadera intención de trabajar en el aspecto político a través de las instituciones tradicionales para amasar ese apoyo político que se requiere lamentablemente para poder cambiar las cosas en Venezuela a mí me ha gustado muchísimo eso creo que hay uno que se llama Sociedad Civil Venezuela y las propuestas de ellos son muy interesantes lamentablemente mucho venezolano está acostumbrado a la forma tradicional pero sin culpar al venezolano cuando una de estas propuestas empieza a tener vuelo los medios de comunicación que hacen más peso dentro del manejo de la matriz de opinión en Venezuela terminan manipulando para que la gente vea otra cosa y cuando terminan viendo esa otra cosa terminan creyendo lo que el medio te repite más y más bueno por aquí tenemos un participante Santiago buenas noches bienvenido buenas noches yo estoy en España en Santander provincia de Cantabria y tuve la oportunidad de conocer al señor Humberto en Palacio de la Magdalena y estoy ahora llevo 20 años en este país debido a la situación que hay en Venezuela y es muy lamentable porque aquí está pasando lo mismo que está pasando en Venezuela tenemos un gobierno lamentablemente que es socialista comunista que es Sánchez y es una tristeza ver lo que está pasando y como dicen yo tengo la fe de que algún día saldremos de ahí pero es muy es muy lamentable es muy lamentable lo que está pasando en Venezuela yo yo este no votaría porque sea si yo tendría que votar no votaría porque no estoy de acuerdo con esas elecciones porque si tú tienes si tú tienes unos principios y unos valores tú tienes que respetar esos valores y esos principios que es lamentable lo que está pasando lo que está ocurriendo en nuestro país que la gente aquí en España no lo entiende yo se lo explico entonces me dicen no que eres negacionista que si eres el otro digo mira no es negacionista es realista porque yo llevo mis dos países llevo España y Venezuela mi padre era español mi madre es venezolana y padres españoles me han enseñado a crear los dos países pero es lo que está pasando actualmente con nuestro país porque la única persona que está defendiendo es María Corina Machado porque ves ves a los de Vox aquí están defendiendo las cosas en cambio ves un punto de vista de lo que está pasando me dicen a mí no que tú eres no yo soy una persona si la persona no lo hace bien no voto por esa persona voto por otro partido y es mi forma de ver las cosas claro ¿qué opinas José Miguel de esas elecciones? no yo en realidad el tema de las elecciones prácticamente no lo toco porque yo considero que los venezolanos deberíamos estar hechos ya de eso o sea ya deberíamos aceptar que el proceso democrático dentro de Venezuela no es viable no es algo que ni siquiera tengamos que estar discutiendo o sea vuelvo a a remitirme hacia el inicio el desconocimiento de los métodos tradicionales es clave el desconocimiento de los métodos tradicionales es clave porque no han funcionado fuimos engañados fueron una estafa y a pesar de que ya habíamos confirmado que era una estafa lo volvimos a intentar y nunca funcionaron no funcionan porque no hay un liderazgo político decente porque no hay un liderazgo político honesto y porque lo que está pasando actualmente en los países hispanoamericanos lo que está pasando en Estados Unidos lo que pasó con Donald Trump la trampa que hicieron porque yo no sé usted vive en los Estados Unidos señora pero lo que yo vi desde y aquí en España lo mismo aquí ganó o sea cuando vieron las elecciones yo he tenido la oportunidad de trabajar en mesas electorales aquí y tú veías como los votos los contaban y te decían no entonces yo llegaba a un momento de que yo no discutía porque llegas a discutir con eso y es que te caen encima te dicen mal que vas a morir entonces por eso no podemos tenemos que defender nuestros criterios pero con respeto y tolerancia que es lo que estás hablando tú la persona que vive en Venezuela claro que sí José Miguel ¿cuál es tu opinión sobre Mara Corina? el señor dice que Mara Corina es la persona que está ahora digamos que se mantiene dentro del liderazgo en defensa de un cambio en Venezuela ¿qué opinas? fíjate que dentro de los libertarios yo tuve muchos encontronazos porque los libertarios no no son defensores de Mara Corina y yo por mucho tiempo la vi como como una oportunidad bien interesante especialmente porque yo confío mucho en muchos de los jóvenes que hay dentro del movimiento 20 joven dentro de 20 joven hay mucho muchacho liberal mucho muchacho libertario liberal en el concepto en español porque en inglés tiene otra definición pero actualmente para mí representa también otro pedazo de esa estructura tradicional que tenemos que romper y tenemos que apostarle a otro liderazgo no creo que por ahí sea el camino claro para Corina lo que pasa es que ya le falta como un poco de coherencia en sus discursos digamos yo no podría defender la constitución del 99 eso me parecería al lado de los cabellos totalmente ahí tienes la coherencia de lo que a lo que va el venezolano el venezolano hoy por hoy en qué instituciones podemos rescatar de Venezuela para para empujar ese cambio ¿cuáles instituciones rescatarías? ¿consideras que hay alguna que se pueda rescatar? no absolutamente no ninguna 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 institución para mí Venezuela es como un edificio que tiene las bases destruidas o sea lo tienes que derrumbar y lo tienes que comenzar de cero o sea no veo te puedes apalancar en los errores del pasado para tratar de construir algo que se parezca a nuestra cultura sin duda alguna y que vaya acorde con 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 el estilo de vida que tiene el venezolano porque no vas a cambiar las cosas de la noche a la mañana le va a dar un giro de 180 pero yo no creo que ninguna de las instituciones actualmente por lo menos en sus representantes valga la pena que la forma de estructura que todavía queda algo de república dentro de Venezuela como estructura o forma de organización del gobierno se preserve me parece que está bien pero en realidad es que no hay ninguna legitimidad y quienes hacen representación en esos poderes que se suponen deberían representar a la república dentro de Venezuela todos son unos corruptos y unos criminales y eso no solamente los oficiales los que tienen intenciones de esos cargos también y que pertenecen a los partidos tradicionales lamentablemente no deberían ser la luz al final del túnel de ningún venezolano porque se van a quedar en el túnel para siempre es muy difícil porque yo llevo sabes yo llevo 20 años fuera de Venezuela yo estudié derecho y yo cada día que veo las cosas leo las situaciones leo las situaciones de Venezuela lo que está pasando actualmente digo lo que está diciendo José Miguel hay que empezar de abajo educando al pueblo enseñando a querer a Venezuela y la gente yo no sé si tú José Miguel estás en Venezuela o estás fuera de Venezuela no yo estoy en los Estados Unidos ah ok yo estoy aquí en España mira yo llevo 20 años fuera y es muy triste ver los que están en Venezuela luchando o sea luchando por lo que quieren Venezuela es triste porque tú dices yo doy mi granito pero te da tristeza porque dices ¿cómo puedo hacer yo de dar mi granito? mandas la información mandas todo y entonces la gente te dice a ti cuando yo vivo en España y tengo o sea no estoy metido soy simpatizante nunca he sido en un partido soy simpatizante de Vox y yo tuve la suerte de hablar en una cosa de jóvenes de Vox y estaban hablando sobre Venezuela hay un periodista que se llama Antonio Cuesta estaba hablando de la situación en Venezuela lo que estaba pasando actualmente y yo como venezolana que soy digo aquí nadie me conoce yo voy a hacer me salió lo venezolano me salió ¿sabes? me salió lo que es uno le expliqué si ustedes no se ponen las pilas esto se va a convertir en España en una Venezuela yo cuando me lo dije me dijo hay un diputado no voy a decir nombre me dijo no me lo puedo creer y le digo si ustedes no ponen las pilas va a ser va a ser difícil ¿me entiendes? y entonces es lo que uno siente entonces yo cuando me dicen de Venezuela yo entiendo venezuela hasta el último hasta el último momento pero lo que digo tenemos que desde abajo educando a la gente es que lamentablemente ningún país va a escarmentar escarbienta de cabeza ajena no nunca y eso y eso es muy triste porque se supone que los libros son la experiencia de otro que se ha preservado en el tiempo entonces cuando yo leo un libro en realidad lo que yo estoy haciendo es apalancándome de la experiencia que tuvo otro para yo poder aplicarlo a mi vida es decir ya yo no tengo que pasar por eso para aprenderlo sino que puedo tomar la experiencia de esa persona o de ese autor y aplicarlo a mi vida si me parece que lo que él está diciendo tiene coherencia los países y los ciudadanos que viven de manera consciente se comportan así y yo estoy seguro que muchos de los venezolanos que estamos por fuera somos una piedra en el zapato para la izquierda porque nosotros estamos alimentándole a todos los países donde llegamos el desprecio por la izquierda por el socialismo por el comunismo y cuando hacemos eso lo que no tenemos que hacer que es uno de los precisamente de los defectos más graves del venezolano que es lo que nos por eso nos acusan de prepotente es que tratamos de que la gente inmediatamente asuma nuestra idea como la verdad absoluta y que se comporta en consecuencia porque yo lo viví tú lo vas a vivir no o sea yo recuerdo que yo antes cuando promovía las ideas de la libertad la promoción de las ideas de la libertad ha sido una gran práctica para el no a mí me han dicho lo primero que yo creo que una persona me va a decir cuando yo hablo de educación privada y de salud privada es no o sea yo voy preparado para el no entonces a través de esas experiencias que yo he tenido ya más de 13 años yo le hablo a las personas cuando les promuevo las ideas de la libertad no con la intención de convencerlos sino con la intención de sembrar una semilla y esa semilla va a ser esa misma persona la que le va a echar agua y él va a venir después primero va a decir que no él va a decir que soy un loco y que estoy demente pero él mismo le va a echar agua una noche en su cama o bañándose cuando esté entrando en conciencia y va a decir esa conversación que yo tuve con este loquito que pertenece a Vox o este muchacho libertario venezolano como que tiene sentido y en algún momento te va a mandar un mensaje de texto o te va a llamar o te va a conseguir en la conversación y te va a decir sabes que estuve reflexionando sobre lo que hablamos y si creo que lo que tú me estás diciendo que le va a pasar a España le va a pasar y se acabó o sea ya tú sembraste la semilla y esa planta surge solita es lo que está pasando actualmente en España ¿sabes? yo llevo los 20 años yo la gente me dice tal le digo es que ustedes no saben o sea yo lo he vivido o sea a mí no me lo han contado ¿sabes? yo era una persona que estudié en una universidad estudié derecho estudié y a mí me da una tristeza verlo como han destruido Venezuela no es no es crear no es decir tú eres una si no es el respeto tú piensas de una forma u otra hay que respetarnos ¿qué pasa? que hoy en día no hay respeto por nada porque tú piensas de esta forma te están cayendo te caen encima es lo que pasa actualmente en los programas de televisión en los medios de comunicación españoles que tú hablas de una cosa y es que te caen encima y tú dices pero ya va déjame tener mi opinión yo puedo pensar de una forma u otra y piensa cuando tú dices no porque tú eres de izquierda no yo no soy de izquierda soy realista veo la realidad ni soy de izquierda ni de derecha si la persona no va con mis principios chao chigüire que hace tiempo bueno eso es la eso es la cultura de cancelación lo que practican los medios tengo otro participante que quiere entrar pero como puedo me permite solamente estar tres le damos las gracias inmensas a nuestro compañerito que se unió con nosotros quien participó muy agradecida muchas gracias muchísimas gracias lo esperamos por aquí siempre todos los martes todos los martes un abrazo un abrazo un abrazo porque me cae súper bien y cuando hablas de Humberto yo estoy tratando de llamarlo cuando hables con él dile de mi parte que le mando un abrazo a Santiago por supuesto que sí se los haré llegar buenas noches igualmente y yo voy a punto ya a la cama un abrazo muchas gracias por participar y a ti corazón hasta luego buenas noches que Dios me lo bendiga hasta luego ya José Miguel te pregunto ¿cuál es tu opinión de los repúblicos? mientras que se une la otra persona que está por ahí que creo que me solicitó pero es que no lo puede agregar porque nada más me permite tres conversando con Joana en una oportunidad justamente sobre este tema desde hace unos dos años aproximadamente para acá yo he considerado que la forma correcta de pelear al sistema es con organizaciones ciudadanas que se reúnen en torno a valores y principios que comparten y que además son racionales que son objetivos y que apuestan al bienestar al bienestar del individuo primero el individuo y el colectivo eso que llaman los comunistas el colectivo termina beneficiándose de lo bueno que hace cada individuo precisamente por eso considero y le he tenido tanto respeto a la organización de los repúblicos porque para mí representa un ejemplo de eso es decir me integro con las personas con las que yo comparto los valores y los principios y empiezo a plantear soluciones a partir de esos principios y de esa forma de ver la vida y de esa forma de ver la política y de esa forma de ver la economía y todos los temas que se toquen desde que yo los conozco para mí representan precisamente una de esas organizaciones una de esas organizaciones que pueden romper con el esquema tradicional si se promueven a través de ellas las ideas correctas si se promueven a través de ellas la defensa por la vida la libertad y la propiedad y yo sé que si bien la mayor promoción que tienen los repúblicos es en cuanto a la forma en la que se debe estructurar el gobierno se debe estructurar el estado pues sencillamente es cuestión de hacer un trabajo mancomunal entre todas esas organizaciones que promueven valores y principios similares y trabajar en equipo a mí me gusta en realidad mucho lo que hacen y me parece que es la forma correcta de organización sirve como un ejemplo para por qué las personas deberían organizarse en organizaciones ciudadanas donde la gente comparte los valores y los principios y dejar de estar siendo atomizados o permitiendo que la izquierda los divida y te deje simplemente a la deriva en la mitad de la nada estas organizaciones son súper claves como la familia es que la organización social funciona igual que la familia sí es que además una de nuestras bases como repúblico es la educación es la cultura es que tienes que culturizarte para que puedas aprender y formarte formación es tan importante y esa juventud necesita esa formación necesita ese estudio necesita estudiar la historia realmente para poderla entender no basta con eso que nos decían en los libros no solamente está ahí toda la verdad digamos y necesitamos que esos jóvenes empiecen a interesarse por toda esta historia empiecen a estudiar a a a centrarse ahí porque sabemos que tienen un potencial importante que desarrollar y y nosotros los públicos queremos impulsar eso es una de nuestras metas organización ciudadana es mucho más que partido político por eso se me ponen a elegir obviamente el trabajo que hace una organización como los repúblicos le da una patada bellísima al trabajo que hacen los partidos políticos de simplemente estar arriando personas para que participen en un momento específico en una elección específico les den el poder y ya se olviden de ello así es así es así es no sé si tenemos alguna otra pregunta por acá si te gustaría cerrar con algo más ha sido un programa interesante estoy fascinada de hablar de hablar contigo escucharte te admiro mucho porque es un muchacho joven pero súper súper nutrido de verdad que me gusta mucho todo lo que hemos conversado aquí me parece que estás bien centrado estás bien claro y eso me gusta porque sé que con tu revista vas a a impulsar eso que tanto necesitamos sí no de verdad que yo muy contento cuando Giovanna me lo mencionó me lo había mencionado para la semana pasada le dije oye me estás haciendo esto overnight voy a poder en la semana siguiente le había planteado a ella que me preocupaba mucho lo de la conexión a internet nosotros para eso somos flexibles para nuestros invitados si no sé un día te acomodamos para otro no hay problema ahí somos flexibles pero sin duda alguna que fíjate que dependiendo tengo entendido que la audiencia y quienes conforman o se forman por lo que yo puedo ver en las redes sociales quienes conforman repúblicos y quienes comparten el contenido de repúblicos son personas más adultas si lo comparamos con la audiencia de la revista que son principalmente milenials somos de 25 años 26 años la izquierda ha tratado de alimentarnos algo que es la guerra de generaciones y la guerra de generaciones tiene un propósito seguir dividiendo a la sociedad en pedazos el dividir perdón nos quedan 10 segundos se va a cortar y vuelvo a conectarme para que podamos hacer el cierre correcto ok perfecto entonces esperemos se va a cortar ya te vi ya te vi ya agregué ajá volvemos es que tú sabes que esto tiene un tiempo entonces ya habíamos cumplido ese tiempo y no podemos dejar esa conversación así a la mitad por favor ok te comentaba la izquierda ha tratado de crear ahora una nueva guerra que es la nueva la guerra de generaciones esa en la que los adultos dicen que los jóvenes no sirven para nada y en la que los jóvenes dicen que los adultos son las causantes de todo el desastre que nosotros estamos viviendo etcétera etcétera y que no hay nada bueno que aprender de ellos cuando organizaciones se constituyen porque las personas comparten formas de ver la vida usualmente las edades también se rodean o sea una persona de 35 años tiene unos valores que muy seguramente van a pegar con personas de su edad porque bueno toda la formación de educación por todas las experiencias que se pasaron y los hechos históricos que se vivieron pues simplemente nos hacen tener esas cosas en común cuando lo vemos de esa manera la integración entre una organización ciudadana como los repúblicos y organizaciones juveniles con la promoción de las ideas son claves para que la experiencia que tienen las personas que forman parte de la organización ciudadana repúblico sea pasada de generación en generación y que los jóvenes absorban lo bueno y que lo malo obviamente se descarte y que las personas que saben que hay cosas malas en el actuar o en la forma en la que se veía la vida en el pasado reconozcan esos errores y digan bueno ahora trabajemos juntos para que lo que viene sea mucho mejor y era lo que estábamos hablando al principio o sea de verdad que el propósito de vida de uno tiene que ser dejar este mundo mejor que como lo recibí que como lo encontré y eso eso no es en el corto plazo eso es en el largo plazo yo creo que esa visión a mí me ha ayudado a vivir bien tranquilo porque antes era bien necio con el hecho de que quería convencer a todo el mundo rápido de que pensara porque las ideas que yo he aprendido son las correctas etcétera la verdad es que a mí me tranquiliza saber que lo que se ha hecho por lo menos a través de la revista lo que hacemos en conversaciones como esta el hecho de que una organización como la de ustedes quiera conversar conmigo el hecho de que una persona como yo quiera conversar con ustedes genera un alimento de información que de seguro en el corto y en el mediano en el mediano plazo no causa ningún cambio pero en el largo les aseguro que la gente que nos está viendo ahorita que es mucho más joven se va a acostumbrar que esta es la forma en la que debatimos ideas y que conversamos temas y eso empieza a pasar en el tiempo por supuesto por supuesto que sí sabiendo que vamos a intercambiar ya podríamos no estar de acuerdo el 100% en todo pero que esta es la forma basado en el respeto en escucharnos y de repente tú puedes hacerme reflexionar a mí en un punto donde yo podría ser inflexible y luego decir oye pero de verdad lo que este muchacho dijo me parece que tiene más sentido o me podría llevar a una reflexión un poco más y darme cuenta que de repente mi pensamiento estaba equivocado estas corrientes políticas normalmente son herméticas a la hora de tu exponerle cualquier ya sea una crítica constructiva o tu opinión porque ellos se encajonan en algo que te obligan a pensar como ellos y solamente lo que ellos dicen es lo que vale lo demás no vale y los jóvenes necesitan de alguna manera expresarse para que podamos realmente desarrollar un país como el que deseamos porque esa es su esa es su casa estar fuera es difícil totalmente ¿no? y todo el trabajo que se hace tiene que ser pensando en que obviamente los que vienen se merecen un mundo mejor entonces ¿por qué me voy a poner con necedades? ¿por qué me voy a poner con egoísmos irracionales? o con o con la intención de que las cosas no salgan bien o si si admitir que un error que yo cometí en mi generación fue la causante de las cosas malas que está viviendo la siguiente y admitirlo puede generar ese punto de inflexión y de cambio pues ¿por qué no hacerlo? o sea antes de que le llegue a uno el juicio final por supuesto que sí estoy totalmente de acuerdo contigo de verdad que me ha encantado muchísimo esta conversación he aprendido muchas cosas de ti además te admiro de verdad como joven y que tengas tanto ímpetu y tantas ideas y que tengas como que tan clara la situación realmente me encanta que te enfoques hacia esa juventud y si el contenido sabes que no le va a llegar a ellos pues bueno mira lo modifico porque realmente ellos son tu punto tu enfoque está ahí y es excelente porque es lo que realmente necesito rescatar toda esa juventud rescatar a toda esa gente que es el futuro finalmente recientemente me puse en algunas oportunidades nosotros nosotros tenemos un grupo de la revista quienes son los que me ayudan con la edición que todo eso es trabajo voluntario ahí en el 2019 fue en una oportunidad que yo puse un dinero y lo invertí y lo distribuí entre algunas de las personas que me estaban ayudando pero desde el 2000 desde el 2014 ha sido un trabajo voluntario y entonces les compartía justamente a ellos las estadísticas de quiénes son las personas que nos leen los estratos los segmentos de la sociedad basado en edades intereses sexo etcétera etcétera y entonces una de las personas me decía que le parecía extraño que el 14% de las personas que nos leen tienen 65 años o más y decía oye ese número me parece muy alto ese número me parece muy alto y precisamente eso no era antes así pero a medida de que yo he tenido interacción con cuentas como la de los repúblicos en redes sociales también con contrapoder que le llega a un target mucho más adulto se empiezan a construir esas cosas y quienes responden los correos electrónicos del mensaje del editor todos los domingos son personas que tienen más de 50 55 años de edad los jóvenes no lo responden por ahí el joven va a ir a twitter y me va a mandar un mensaje directo o me va a mandar un tweet porque quiere generar una conversación para que el tema se desenvuelva y el de seguro salir de dudanero cuando la gente quiere profundizar sobre una idea no necesariamente va a venir y va a decir dime vamos a hablar del tema en esta oportunidad de la república sino que empieza a tocar cositas y empieza a mencionar temas y su cerebro empieza a funcionar de manera que empieza a conectar todos esos puntos poco a poco y cuando no empatizamos con esa forma de buscar las informaciones perdemos la oportunidad de atraer hacia nuestra causa a una persona que seguro estaba tratando de salirse de un lugar oscuro o que sencillamente vio en nosotros una luz y nosotros se la pagamos por no empatizar entonces creo que por eso es muy importante que las generaciones se comuniquen que lo bueno de las de arriba pase a las de abajo y que los de abajo también puedan hacerle saber a los de arriba mira eso no funciona actualmente no funciona por esto 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 y aquello o lo que funciona actualmente es esto o lo que tú hacías de esta manera ahora lo hacemos así creo que tenemos que trabajar en eso para que el mundo sea totalmente diferente a como nos lo pinta la izquierda me parece me parece perfecto sí es verdad definitivamente sí mi mamá siempre decía que de lo malo siempre hay algo bueno que rescatar de las peores cosas que pasan siempre puedes rescatar algo bueno aunque en el momento no lo veas porque estás hundido en una depresión o en una desgracia como tal en sí siempre vamos a rescatar algo yo creo que en Venezuela vamos a rescatar libertarios reales vamos a rescatar gente que empiece a amar el país con el sentimiento que realmente lo que merece que se conviertan realmente en patriotas mira yo he conocido estuve un tiempo viviendo en Panamá y el panameño celebra el mes de la patria con un sentimiento impresionante lo hace el chileno también es algo que para ellos es como bueno su mejor día del año su mejor fecha y tú los ves que disfrutan de sus trajes típicos y los usan sin ningún tipo de vergüenza o sea les encanta de hecho yo eso nunca lo vi en Venezuela jamás bueno para que esas cosas se puedan vivir tiene que haber una conexión entre la historia contada de la manera correcta y no manipulada y tiene que haber una conexión entre la historia y la identidad en este caso hablemos de la identidad nacional los libertarios no somos muy de eso pero yo reconozco la importancia que tiene que yo cuando veo una bandera como el estadounidense eso me recuerda a unas cosas que yo defiendo y en el caso de los estadounidenses cuando al estadounidense lo confunden con nacionalista y dicen no es que el estadounidense es nacionalista no el estadounidense es patriota y para él la patria es su casa su familia y su propiedad él no está defendiendo al que está de presidente él no está defendiendo totalmente él no está defendiendo a la Casa Blanca y a Washington no él no está defendiendo eso él está defendiendo su casa su familia y su propiedad y cuando él ve la bandera y está en Afganistán o está en cualquier otro lado en una pelea por por cualquier por cualquier cosa que que considere defensa de la libertad él ve la bandera y él piensa en esas tres cosas para llegar a eso tiene que existir dentro de una sociedad como la venezolana el desapego a la institución del Estado y del gobierno y el apego a mi derecho a mi familia a mi vida a mi libertad y mi propiedad y cuando yo hago ese enlace y entonces veo la bandera de siete estrellas tengo ese sentimiento de las cosas que me importan y que las cosas que me importan están ahí adentro y por eso yo lo voy a defender con todo yo no soy partidario de que la gente tiene que hacer cosas por el país yo voy a hacer las cosas y el país se va a beneficiar si yo me siento identificado con lo que hay allá adentro y para yo sentirme identificado con lo que hay allá adentro a mí me tienen que dejar poseer vivir y disfrutar las cosas que a mí me importan excelente le hago una última pregunta para cerrar este si llegáramos a necesitarte en un gobierno de facto estarías dispuesto tú poseer a participar ayudar a colaborar a apoyar ese gobierno de facto fíjate que yo no yo no me acaricio mucho con la idea del poder político aunque considero que es elemental y es clave yo prefiero trabajar desde la promoción de las ideas a través de la comunicación porque si me preguntan a mí por qué no fundé un movimiento estudiantil y en lugar de eso fundé un movimiento o formé una revista libertaria es por el hecho de que yo creo que primero hay que conquistar los medios antes de conquistar el poder de trabajar siempre la van a tener pero si me preguntan si yo tengo una vocación de poder yo personalmente no la tengo y sé de personas dentro de las ideas libertarias que sí la tienen y que van a recibir todo mi apoyo y si yo tengo que participar en eso por supuesto que participo pero no quiero ser no quiero dejar lo que yo hago para estar para estar haciendo solamente eso no no es algo claro digamos que no directamente pero contaremos contigo entonces si eso lo llegábamos a poder materializarlo es que es que fíjate yo comencé con la ULA la Universidad de los Andes bien o mal a uno lo llena de de cómo se llama te hace experimentar ese deseo por pelear por las cosas en las que tú creas y yo comencé con todo eso en el 2007 justamente cuando cerraron el canal RCTV esa fue la primera vez que yo salí a hacer una protesta en las calles y a partir de ahí para acá mi mi preocupación mi interés las cosas a las que yo le he puesto más energía es cómo demonios cambio lo que está pasando en Venezuela para algo mejor y si el trabajo que yo voy a poner o el trabajo que yo sé hacer en un momento es necesario para que las cosas cambien para mejor van a contar conmigo o sea yo de eso no lo voy a pensar dos veces yo tengo familia dentro de Venezuela tengo los recuerdos los mejores recuerdos de mi vida los tengo dentro de Venezuela yo estoy enamorado de Mérida y considero que el amor de mi vida es mi ciudad y me encantaría ver que esas cosas cambien que se le puede sacar el potencial que en realidad tienen y se le explota y se aprovecha y que la gente puede vivir en libertad en el lugar en el que se siente propio en el que se siente casa por supuesto que sí así es Mérida es hermoso bueno Venezuela es muy bella tiene muchos sitios hermosos realmente en sí porque no están bonitas la gente la gente que la ponen ahora no toda la gente por supuesto es un grupito es un grupito y bueno otros que es un grupito un grupito contaminante sí no y simplemente bueno pero que no van a durar para siempre eso lo tenemos claro siempre ese dicho de que no hay mal que duelen 100 años ni cuerpo que lo resista así que tenemos que descansar el país lamentablemente para para la expectativa de vida del ser humano para mí para siempre son 20 años y si duran 20 años ya duraron para siempre entonces hay que apurarse hay que apurarse así es así es totalmente de acuerdo bueno encantada de verdad de tenerte espero que sea la primera de muchas yo también y volvamos a a encontrarnos por aquí y conversar y saber cómo van tus avances con los jóvenes que es un tema tan interesante además porque como te digo son el futuro de cualquier país la juventud y el futuro del mundo entonces vamos a dejarle un mejor mundo a nuestros hijos a nuestros nietos y y para hacerlo tenemos que empezar con nosotros transmitirlo a los demás y empezar a mover esas masas para que haya un cambio palpable que podamos verlo a medida que un grupo se una yo pienso que los otros van a empezar a unirse por añadidura van a ir asumándose y eso es lo que tu trabajo que es maravilloso va a ir generando en todas las muertes eso cambia esos cambios están ocurriendo no se dejen engañar por las nubes negras que nos atraviesan para que no veamos el paisaje eso es mentira eso es mentira son más las personas que quieren vivir bien son más las personas que quieren hacer las cosas bien es mentira que el ser humano por naturaleza es perverso unos lo aprenden en el camino y cuando las circunstancias le favorecen para hacer el mal entonces se comportan en consecuencia pero cuando un grupo abruma a ese mal y empiezas a hacer las cosas bien o te adaptas o simplemente te marginas y te aislas y bueno tenemos que hacer que los malos se marginen y se aislan totalmente así mismo es así mismo es bueno encantada nuevamente gracias un millón de gracias por estar aquí en Punto de Infección y bueno nos vemos en la próxima buenas noches chao 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 Gracias.